Puebla se sumó a la puja por albergar a la nueva gigafábrica de Tesla, la compañía productora de vehículos eléctricos propiedad del multimillonario Elon Musk. Después de que la secretaria de Economía, Olivia Salomón Vivaldo, presumiera los avances en materia económica, el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina dijo que Puebla está abierta a la inversión extranjera, pero no se hipotecará el futuro de los poblanos. Por supuesto que las puertas del Estado están abiertas a todas las inversiones y lo que es importante es que vengan empresas acá, pero con una condición fundamental. Nunca apostaremos por el futuro de las generaciones, no empeñaremos el futuro de las generaciones. Desde mediados de diciembre comenzaron los rumores de que Tesla instalaría una fábrica en Nuevo León. Ante ello, el gobierno federal propuso ubicar la factoría en terrenos de Hidalgo. La polémica se desató cuando el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, anunció la instalación de la armadora de autos eléctricos en el Estado que gobierna. Un punto a su favor es la cercanía con Estados Unidos, principalmente con Texas, donde están instaladas varias empresas propiedad de Musk. El gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la falta de agua hace inviable la instalación de la fábrica en Nuevo León y propuso que se instalara en terrenos de Hidalgo o del Estado de México para aprovechar su cercanía con el aeropuerto Felipe Ángeles, el cual está a punto de convertirse en el principal destino de los aviones de carga. Donde se tenga agua, donde se tengan los servicios. Ahora van a ver, en Nuevo León no hay agua. Pese a que la pandemia golpeó duro al sector automotriz, este representa casi el 4% del Producto Interno Bruto de México. En el caso de Puebla, la fabricación de vehículos ligeros genera más de 65 mil empleos y representaba, hasta agosto de 2022, el 43.4% del PIB estatal. Puebla es un estado con una gran cantidad de empleados calificados para trabajar en el sector automotriz y cuenta con varios proveedores de autopartes. Incluso, la planta de Volkswagen en Cotlancingo desarrolla una nueva nave dedicada a la producción de vehículos eléctricos. Independientemente de dónde se instale, la gigafábrica de Tesla traerá consigo una inversión de 10 mil millones de dólares al país. La compañía, que tiene centros de producción en Estados Unidos, Alemania y China, tiene 100 mil empleados a nivel global. Además, según información de Bloomberg, pese a instalarse en México, la gigafábrica de Tesla puede contar con subsidios del gobierno estadounidense para la producción de autos eléctricos.